Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de plantas contra zombies, garden warfare, jardines, cementerios, cañón, cactus A ver que es lo que nos encontramos, consigamos Ups, más moneditas Para ir desbloqueando estos personajes que ya tenía anteriormente y para poder quitármelos Vale, pues vamos a ver Estamos en zombie otra vez All Star, invocación de cara a tubo, vale, eso lo puedo hacer Vale, vale, venga, tiene desafíos bastante sencillitos, eh Bastante sencillitos, la verdad No sé si los conseguiré todos aquí, no lo creo Pero bueno, vamos a intentarlo, vale Uno de ellos era cara a cubo, ¿verdad? Vale, cara a cubo Que también incluye dentro de, está incluido dentro del de invoca veintitantos, veinticinco zombies, ¿no? Sí, ahí lo tenemos, que ya tenemos unos cuantos Pues nada, vamos a hacerlo y así le podemos ir subiendo de nivel Cara a cubo, aquí estás Vale, otro zombie Voy a centrar en esto un poquito Otro cara a cubo, además tengo cincuenta y nueve En esta versión tengo muuuchas cosas El boom, el, el, la petaseta No iba a ir por ahí No estaba muy seguro No, maldita sea, tío Ay, la leche Bueno Tenía que eliminar tres plantas antes de que me echen un brinde Que eso se puede hacer, no tengo por qué hacerlo ahora Sino que es algo bastante viable de conseguir Bueno, estoy, he pillado Ya sabéis que últimamente hace un frío Yo siempre pillo los resfriados Pero es que el que, el que he pillado Brutal Cara a cubo Cara a cubo A ver si por lo menos le subo un poquito de nivel A este ¡Eh! Ay, no le he invocado Qué pena Bueno, pero hemos capturado eso Ahí lo tenemos Como somos el legón ¡Uy, uy, uy, uy! Esa puntería Esa puntería, por favor Estoy en plan Noob, noob, eh Y eso no ha molado Ha sido bastante estresante Y un poco yo, perdona, eh Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Me queda uno! Bueno, eso Pero eso, ¿sabes cómo lo puedo hacer? Con un zombidito Vale Ahí tenemos el desfío Cuidado que no me pringuen Y lo importante es que no me pringuen Eso es lo importante Vale ¡Ja, ja, ja! Tengo un poquito así de apuro, ¿sabes? ¡Vamos! ¡No! Me pringó, tío Y encima Pero es que no me cargué ¡Oh, qué rabia, tío! Encima es el mismo de antes No me cargué al otro con el empujón Por lo visto Pues si no me lo hubiese dado Derrota a... Ah, situate entre los cinco mejores Esto se puede hacer, hombre Vampire ¿Cómo vamos? Estamos ahí, el cuarto, ¿no? Uy, bueno He bajado ahora de repente un porrón Pero bueno Esto ya sabéis que se puede conseguir Aunque no sé si es entre los dos equipos O entre el mío solo Supongo que es entre el mío Supongo Pero un zombi ido bien lanzado Puede suponer Ese desafío Tampoco pasa nada Si no lo consigo en este Pero bueno Por lo menos vamos a intentar invocar El lanzado ahí, ¿ves? Bueno, este va a comerse a alguien Asistencia Vamos por aquí Pasamos eso Por si acaso Porque no va a hacer mucho Asistencia, ¿sabes? Le dan... Le dan... Le dan tic ¿Qué te pasa? ¿No ves? ¡Hola! Bueno Tenemos un desafío Que es Quedar entre los cinco primeros Vamos a por ese Y si lo demás sale Pues salió Por cierto Voy a silenciar Porque Yo tengo la televisión Ahora mismo silenciada Pero claro Yo no sé si estaba hablando Uno ahí o no Veía simplemente El icono del micrófono Que a lo mejor Luego no se le oía Pero por si acaso De trina Este es difícil Así que hay que Ah, maldita sea Pero, pero Pero, pero Me cago en ti Es el que me está matando Y con tres plantas distintas Con la Chester Con la Dracuníbula Y ahora con el Con el ¿Qué era? El espía ese, ¿no? Ay, en fin Qué asqueroso bastardo, tío Vale Vaya rebote que ha pegado El, el, el señor El señor Es que te tengo aquí Míralo Ah, no, tú no eres Ahora tú no eres Es que el otro Pues no me vales, eh Tú, eres tú Bien Maldito Oye, si yo me he cargado Tres, tío Lo juras Vamos No fastidies Vamos a ver Qué pasa A tres plantas Gracias Gracias Consigue distintos Tartos críticos Buah Venga, va ¿Ves? Podemos aprovecharlo Para otras cosas Además críticos Con esta planta Es como en plan Gracias Como todo crítico ¿Sabes? ¿Has visto los letrina Cómo revientan? Es que revientan Un montón, tío Es que con esto Haces crítico todo Por eso es bueno Para hacer ese desafío Sobre todo ¡Quita! Ya está Ahí lo tenemos Otro desafío hecho Asistencia Cuando le llevo Atacando yo Mucho antes Está genial Uy, no le he dado Ninguna pelotilla De esas, tío Vamos a seguir Invocando zombies ¿Quién me está atacando? Arriba, arriba Fíjate Tomó un regalo Toma regalo Eso ha molado Tío Voy a curarme un poco Que me hace falta Venga Letrina Voy a lanzar siempre Letrinas O cosas de estas Zombies Ataud Y demás Para capturar Las zonas Porque es que si no Venga, tío Bueno, estamos capturándolo Por lo menos No estoy capturando Las zonas Pero estoy Por lo menos Ahí dando un poquito De soporte Y aparte cumpliendo Mis objetivos Que es Lo que me interesa Pero los estoy cumpliendo Haciendo lo que tengo que hacer No yéndome por ahí A parla A fastidiar al equipo Tío Eso me da muchísima rabia Cuando hay gente que hace eso No en el pantas contra zombies Sino en cualquier juego Multijugador en general ¿Sabes? Cuando hay trofeos Y cosas así Que son en plan multijugador Y demás Vamos a ir por aquí Aunque vamos a capturar ese ya Gracias 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 Me has ayudado No Uy Venga, como me has ayudado Te revivo yo Toma Es que sí No había visto El papabum Tío No lo había visto Tío Tengo un navideño Que todavía los tengo Míralo 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 Ahí va solo entre todos Tío Yo lo siento Pero la voy a ir empujando Que revivan Los que lo tienen que hacer Ahora Maldita sea Tío Pero me lo llevaba con un pate de zombidito Lo he visto ahí arriba Y esta postura En la que nos hemos quedado Vamos a seguir invocando Pero voy a invocar Estos Para hacer ese desafío Ahora que En esta parte Ya no hace falta Lo otro No me pueden ayudar A empujar Eso sí Eso sí que es verdad La ruta crítica La ruta crítica Porque el zombidito Porque el zombidito lo lanza Según la inercia Que tengas en ese momento Tu personaje He sobrevivido Porque acabo de reaparecer Estás como yo Cuidado Cuidado Ese nos mata Ese me mata Uy Bueno Pero me matarán ¡Pumaya! Cuanto más apurado estoy Tú eres el que me mata Siempre O tú no El otro Así con la poca vida Que tenía Pero bueno Están un poquito Torcaetes Derrota cinco macetas Y si tú El otro yo creo Que sí lo consigo Aunque perdamos la partida Pero bueno Lo importante es Al final de la partida Eso es lo importante Ahí, ahí Muy bien, muy bien Ahora sí que voy a lanzar Un Letrina Aquí cerca Cuando está zampándose eso No No ¿Cómo decírtelo? Le cuesta mucho darle Venga Tenemos un minuto Letrina Ven conmigo Ah, bueno Me la cargué Por lo menos Me la cargué Tío Qué asco le tengo En serio Es que Te pegaba un baneo Hasta Hasta donde no Salís el sol A lo mejor podemos Venga, venga Si da igual Que pongan Papabooms delante Si no hacen nada Cuando están Cuando pasa delante la bola No hacen nada Se rompen directamente Hemos ganado De lujo Bueno, no veo ¿Dónde estoy yo? Estoy saltando Pero no me veo No habré muerto, ¿no? Los cutres estos El desafío lo he conseguido Por lo menos Burriquillas Esas 11.690 monedas Ha estado chulo, ¿eh? El desafío lo hemos hecho Vamos Fijo Fijo Vale Vamos a quitarnos Estos sobrecitos Que bueno Por lo menos Nos va dando más cosas Nos van dando igualmente Cosas de los otros sobres Así que en el fondo Da igual Aunque podría utilizar Si es verdad Los de 20.000 Estos de aquí Pero Prefiero quitármelos directamente Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido Por favor No dejen darle al botón Me gusta justo abajo el vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Hemos conseguido unos pocos desafíos He cogido Rabia a un jugador Si por la razón que seas Eres suscriptor mío Te odio mucho Ahora mismo Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Hasta la próxima Chao